El libro del profeta Isaías Esto dice el señor Acepna, mayordomo de palacio Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo de Telsías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria para la casa de su padre Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Te doy gracias Señor de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos El Señor es sublime, se fija en el humilde Y de lejos conoce el soberbio Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos La carta del apóstol San Pablo a los romanos Que abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios Que insondable sus decisiones y que irrastreable sus caminos ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él la devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo A él la gloria, por los siglos, amén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O uno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús le respondió Bendito eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Mas yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo aquello que tú ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Cristo Gracias por ver el video